Shalom, brahá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dajyomi. Hoy, desde el Tashem, vamos a estudiar la página 10 del tratado de Babá Batra. Nos dice la Gemara Tania, así se enseñó en una beraita. Hayá, Rabí Meir, así decía Rabí Meir, Yeshlo le va al haddín, es decir, la rasha, o de aquel, el malvado, o aquel que hace idolatría. Va a venir a traerte como argumento y a decirte, Si vuestro Dios ama a los pobres, estábamos viendo que Shem ama a las personas necesitadas y les da ayuda. ¿Por qué no nos alimenta a él? O Merló, entonces, si viene ese malvado decirte así, ¿qué le vas a decir? Que Shem itzol anu, bahel, midinash el Geyinam. Para que nosotros nos salvemos del juicio del Geyinam. Que gracias a que nosotros cumplimos con la misba de sedaká, entonces tenemos el mérito de salvarnos del juicio del Geyinam. Shalá, besó, y justamente esto es lo que le preguntó. Besó, shalá, perdón, y esta pregunta, Shalá, turnurrufus, abashá, es lo que le preguntó, turnurrufus, el malvado, es Rabiakiba, a Rabiakiba. Y me lo hemos, jebanín, Si vuestro Dios ama a las personas necesitadas, ¿Por qué no los alimenta? Amarle, le dijo Rabiakiba, Para que nos salvemos del juicio del Geyinam. Amarle, le dijo turnurrufus a Rabiakiba, Rabiakiba, al contrario, Eso es justamente lo que os va a hacer que tengáis que ir al Geyinam. ¿Por qué? Porque si Dios pone a una persona en una situación en la cual es pobre, ¿Por qué vienes tú a cambiar? ¿Estás en desacuerdo con Dios? Y entonces viene, si tú la alimentas, si Dios no quería que fuese pobre, ¿Le habría alimentado a él? Esa era la pregunta del turnurrufus a Rabiakiba. Bien, igual que cuando alguien está enfermo. Si no fuese porque en la Torah dice, Berrapo y Erapé, Dice, y curar será curado. Que de ahí aprendemos que Dios le da la posibilidad al médico de curar a los enfermos. Entonces sería lo mismo, Si Dios le hizo enfermo, ¿Por qué tú vienes a curar, a cambiar lo que Dios hizo? Entonces, Por eso dice turnurrufus, Eso es lo que os va a llevar al Geyinam. Entonces le dijo el turnurrufus, Te voy a hacer una historia, Una fábula, ¿A qué se parece esto? Un rey de carne y hueso, Se enfadó con su siervo, Y lo encarceló en la cárcel. Y ordenó que no le den de comer ni de beber. Aláhara Mejad fue una persona, Y fue una persona, Y le dio de comer, Le dio de beber. Que se llamaba Amelia cuando lo escuchó al rey. ¿Qué hiciste? Transgrediste la orden del rey, La voluntad del rey. Loco es al lado, ¿Acaso no se va a enfadar el rey con él? Veaté, Mi vosotros, Geruyimabadim, Sois llamados los siervos de Dios. Como dice el versículo, Porque los hijos de Israel son para mis siervos. Entonces, Si sois como ese siervo, Que está desobedeciendo la voluntad del rey, Amarlo Revi Akiva, Le dijo Revi Akiva, No, yo te voy a contar a qué se parece esto. Un rey de carne y hueso, Se casó al Benó, Que se enfadó con su hijo, Y lo encerró en la cárcel. Ordenó que no le den de comer ni de beber. Ve a la hadam y hadzú una persona, Ve a jiló ve ashkehu, Y le dio de comer, Le dio de beber. Que se llamó a Melech, Cuando lo escuchó el rey, Lo, ¿Acaso no le va a recompensar? Porque se ocupó de su hijo. Es decir, Lo que decretó sobre su hijo, Porque estaba enfadado. Pero en realidad, No quería que su hijo muriese de hambre Y de sed en la cárcel. Entonces, El que se ocupó de su hijo, A pesar de que fue en contra de la voluntad Del rey. Al contrario, Le va a agradecer, Y nosotros, Los hijos de Israel, Somos llamados los hijos. Como está escrito, Sois hijos de Dios, De Hashem nuestro Dios. Pero vosotros, El pueblo de Israel, Le dijo a todos los rufos, Soy llamados hijos, Es verdad, Pero también soy llamados siervos. Cuando cumplís con la voluntad de Hashem, Os llama a sus hijos. Pero cuando no cumplís con la voluntad de Hashem, Soy llamados los siervos. Akshab, Ahora, Enate, Mosim, Retzonos, Yer, Macob. Vosotros no estáis cumpliendo la voluntad de Dios, Porque estáis en exilio. Pero aquí los romanos, Ya estamos aquí, Hemos destruido el Betamigdash, Y claramente, Se nota que Hashem no estáis cumpliendo su voluntad. Por lo tanto, En este momento, Vosotros sois abadín. Y el que des de acá, A un pobre en este momento, Está contraviniendo la voluntad de Hashem. Y Dios se va a enfadar con él. A Marlo le dijo, Rabi Akiva, Hare u Omer. Dice, Pero así es como está escrito, Que dice el profeta, Aló paros, Larab lajmeja. ¿Acaso no vas a dividir tu pan con el hambriento? Ganiyim, Merudim. Y dice el versículo, Y los pobres, Que son Merudim, Rebeldes. Es decir, Lo que dijimos que, O bien tú das de acá, O la chedacá te la van a quitar, Para dársela a través de otras personas, De los pueblos. Tabib Bait. Tajniz le beteja. Es decir, Vaniyim, Merudim, Tabib Bait. Y esos pobres que están, Que son rebeldes, Llévalos a tu casa. Y cuando es esto, Se cumple lo que dice el versículo, Que los, Aniyim, Merudim, Tabib Bait. Esos pobres rebeldes, Los vas a llevar a tu casa. Hayidna, Ahora, Que estamos en Galut, Beka Amar, Y aquello que dijo, Y eso es lo que dice el versículo, ¿Acaso no vas a dar al hambriento tu pan? De dar Rabi Yudá, De Rabi Shalom. Así enseñó Rabi Yudá, El hijo de Rabi Shalom. Que Shem, Shem, Medonotav, Shedadam, Que su bimlo, Merosh Hashanah. Igual, Que el sustento de la persona está fijado para él, Desde el Rosh Hashanah. Kach, Que su bimlo, Merosh Hashanah. También las pérdidas de la persona están fijadas desde el Rosh Hashanah. Zahar, Si tuvo méritos, Si la persona lo hace bien, ¿Sí? Es decir, Aquí dice, Zahar, Dice, Le mazal tov, Le, Que tuvo un buen mazal. ¿Sí? Aquí interpreta las palabras de Rashid, Dice, Zahar, Memtet, Maazim tovim. Es decir, Que si hizo maazim tovim. Entonces, Ahí se va a cumplir, Aropa, Lesra, Blachmecha. Es decir, Se va a cumplir, Sheyehazer, Mi, Mi, Mamonola, Aniyim. Es decir, Que sus bienes se van a reducir, Porque se lo va a dar a los pobres. Y con eso, Se va a, Se le va a decretar para él, Cosas buenas. No solamente cosas buenas. Que no pierda. Los Dajah, Pero si no hizo lo correcto, Aniyim, Merudim, Tabibet, Esos pobres rebeldes, Van a venir a tu casa. Es decir, Que el dinero se te va a ir por medio del gobierno. Te lo van a quitar los, El gobierno. Entonces, Se le llamará un ejemplo. Dice, Kiha, Devene, Ajate, De Rabi, Yohanan, Mezakai. Como ocurrió con los hijos de la hermana de Rabi, Yohanan, Mezakai. Los sobrinos de Rabi, Yohanan, Mezakai. Adaleu, Behalma, Debau, Lemixar, Sheva, Mea, Dinare. Rabi, Yohanan, Benzakai, Vio en un sueño, Que sus sobrinos iban a perder, 700 dinarín, Una grandísima cantidad de dinero. Ese sueño lo tuvo, Dice Rashid, Bemotsaeyi Yomakipurim, A la salida de Yomkipur. ¿Qué hice? ¿Qué hizo Rabi, Yohanan, Mezakai? Ashinhu, Es decir, Durante todo el año, Les estuvo presionando para que den sedaká. Shakal minayu, Lizaká. Es decir, Les presionó, Les presionó, Para tomar de ellos dinero para la sedaká. Ahora, Pushgabayu, Beshivsar Dinare. Ahora, Por más que hizo, Le faltó por recaudar de esas 700 dinarín que tenía que, Iban a perder, Le faltaron 17 dinarín. Bien. Muy bien. Muy bien. Cuando llegó la víspera de Yomkipur, Shadur, Debekezar, Niktinhu, De repente, Vinieron enviados del gobierno a la casa de los sobrinos. Y les exigieron un pago, Justamente de 17 dinarín. Amarle, Urapayán Hanam Mesdakai. Les dijo, Urapayán Hanam Mesdakai, Lo Tizhalún. Es decir, No tengáis miedo de pagar. ¿Por qué? Porque ellos, ¿Qué miedo tenían? Si yo ahora pago 17 dinarín, La semana que viene van a venir, Me van a pedir 34 dinarín. Bien. Le dijo, No tengáis miedo, Porque eso ya estaba fijado. Es decir, Solamente estos 17 dinarín Es lo que van a venir a tomar de vosotros. Porque él les contó, Yo tuve un sueño, Tal, 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 Tal. Amarle, Le dijeron, Menayadad, ¿Cómo lo sabías? Amarleu les dijo, Halma, Halzai, Le. Les dijo, Leju, Perdón. Halma, Halzai, Leju. Yo tuve un sueño, En, De que iba a pasar, De esto durante todo el año. Amarleu le dijeron, Los sobrinos, Beema y Lo, Amatlan, ¿Por qué no nos lo dijiste desde un principio? Tuviésemos dado los 700 dinarín. Y ya está. Dice Amarleu, Les dijo, Amina, Yegi, Detabdu, Mitzvah, Lishma. Es decir, ¿Por qué? Porque yo quería, Que la mitzvah del tzedakah, Que yo os obligué a hacer, La hagáis Lishma, Por la tzedakah en sí. Si yo os digo, Oye, Os van a cobrar 700, Dinarín en el año. ¿Sí? Y entonces, ¿Por qué vais a dar ese dinero? Para que no perdáis más dinero. Entonces, No lo estáis dando por la mitzvah de la tzedakah. Entonces, No quería quitaros ese mérito, Y por eso nos lo dice. Nos cuenta la llamada, Rafpapa, Haba, Salik, Bedarga. Rafpapa, Estaba subiendo por una escalera. ¿Qué hubiese pensado la gente? ¿Qué hubiese pensado la gente? Mi castigo. ¿Por qué? Porque el que cae de una gran altura, Es como si fuese que lo habían lapidado. Amar, Lejia, Barrab, Mi difti, Lejafapa. Le dijo, Jia, Barrab, De difti, Arraba. Shema, Ani, Ba, Lejadja, A lo mejor realmente merecía a Sekila. ¿Por qué? Porque a lo mejor vino un pobre a tu lado, Y no le diste sustento. Detaña, Como se enseñó en una veraita, Rabi Yoshua, Ben Corja, Omer, Dijo Rabi Yoshua, Ben Corja, Todo el que aparta sus ojos de la tzedakah, Es decir, El que no ve, El que no tiene en cuenta a un pobre, Que pasa a su lado, Y que le va a pedir dinero. Es como si estuviese haciendo idolatría. ¿De dónde sabemos esto? Está escrito aquí, Y con respecto al pobre, A la tzedakah, Yshamer, Lejapenyeb, Dabarbe, Imleva Beha Beliyal, Ten cuidado, Que no haya en tu corazón, Alguna cosa, Beliyal, Beliyal es malvado. ¿Sí? Y también está escrito, Uchtibatami, Está escrito ahí, En cuanto a la ciudad que sale, Acedido de la tría, Yatzeú Anashim, Bené Beliyal, Salieron personas, Bené Beliyal, Otra vez la misma expresión de Beliyal. Entonces dice, Igual que aquí, En la ciudad, Se refiere, Que fueron a hacer idolatría, Afgana, Aquí también. Entonces, Si en tu corazón hay algo, Que te impide hacer sedakah, Beliyal, Es como si estuvieses haciendo idolatría. Tania, Se enseñó una verita, Amar Rabi Eladar, Eladar, El hijo de Rabi Yosi, Toda la sedakah y la bondad, Que los hijos de Israel hacen en este mundo. Shalom Gadol, Uperaklin, Gedolin, Ben Israel, Davidem Shebashamai, Que hacen, Por medio de eso, Se consigue hacer la paz. Y, Entre Israel, Y su padre celestial, Shenemar, Como dice el profeta Yenuyaco, Amar Hashem, Al tabo, Bet, Marzeach, Es decir, No vayas a la casa de duelo, Bealt elech lispod, Bealt anod lahem, Y no vayas a hacer espedim, Ni a consolarlos, Como se hace con los que se va a consolar, Porque yo reuní mi paz de este pueblo. Es decir, Que yo quité la paz. Yo quité de mi pueblo lo que venía a ser la paz entre ellos y yo. ¿Y qué está hablando? La bondad y la compasión. Bondad, Que son las obras de bien. La jamim, La compasión, Zod tzedakah. Tanya rebido Homer, Gedolat tzedakah, Shemekarebet, Eta geula. Dice, Tan grande es la tzedakah, Que acerca la geula, La redención. Shenemar, Como har Hashem, Shimru mishpat, Beazut tzedakah. Dice Dios, Cuidad el juicio, Y haced tzedakah, Y que roba Yeshua a ti, Porque se acerca mi salvación, Por venir, Besitkati, Y mi justicia, Para redimir. Nos trae entonces ahora la Gemara, Otro ma'amar, De rabí Udá, Sobre la fuerza tan grande de la mitzvah de la tzedakah. Dice, El rabí Yehudá, Aya Homer, Así decía, Azaradebarim Kashim, Nibreuba Olam, Hay diez cosas, Duras, Fuertes, Que fueron creadas en el mundo. Dice, Har Kashé, La montaña, Es duro, Es dura. Bardel, Mejadjob, Pero el hierro, Puede cortar la piedra de la montaña. Bardel Kashé, El hierro es duro. Or, Pero el fuego, Mefafeo, Viene y lo puede ablandar. Or, El fuego, Kashé, Es duro, Es fuerte. Ma'im, Mejabinoto, Pero las aguas lo apagan. Ma'im Kashim, Las aguas son pesadas, Son fuertes. A'im, Soblim notan. Pero las ananim, Las nubes, Las llevan, Las pueden cargar, A pesar de que el agua, El agua del océano, Si yo tuviese que coger todo el agua del océano, Es muy pesado. Las nubes las podrían cargar. El vapor. A'im Kashim, El vapor entonces es fuerte. ¿Sí? Ruach, Mefazretan. Pero el viento, Los puede disipar las nubes. Ruach, Kashé, El viento es fuerte. Guf, Sobló, Pero el cuerpo lo puede contener. El cuerpo está lleno de aire. Guf, Kashé, El cuerpo es duro. Pajad, Sobló, Pero el miedo lo rompe. Pajad, Kashé, El miedo entonces es fuerte. Yain, Mefigo, ¿Qué se hace cuando se tiene mucha miedo? Te tomas un vasito de vino. Yain, Kashé, Entonces el vino es fuerte, Es duro. Shená, Mef, 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 Pero cuando uno está contento de vino, ¿Qué es lo que hace? Se va a dormir, Y el sueño, El dormir es comparado a la muerte aquí. Umitá, Kashá, Amikulá, Ami, La muerte es más dura que ninguno de ellos. Uzdaká, Matzelet, Minamitá. Y nosotros sabemos que la tzedaká salva de la muerte. Dijtid, Uzdaká, Tachil, Mimabe. La tzedaká salva de la muerte. Muy bien. Seguimos entonces. Y nos dice así. De rey, Darash, Rabí, Dostai, Barrabí Anay. Así enseñó Rabí Dostai, el hijo de Rabí Anay. Bóre, Se lo que midat, Akadosh Barujú, Midat, Basar Badam. Es decir, no es la forma en la cual actúa Dios, no es como actúan las personas. Midat, Basar Badam, como actúan las personas. Adam, Mebidorón, Gadol, Lemelech. Una persona que trae un gran regalo al rey. Sapek, Mecablín, Oto, Safec, perdón. Oto, Emenu, Safec, Emecablín, Oto, Emenu. ¿Qué pasa con esta persona que trae el regalo? Tiene una duda. ¿Me van a aceptar el regalo? No me lo van a aceptar. Quintín, Se lo mal, si quieres decirme, que sabe que se lo van a aceptar. Safec, Roe, Peneamela. Safec, Eno, Roe, Peneamela. Aunque le acepten el regalo. Todavía tiene la duda. ¿Acaso voy a poder ver al rey? ¿O no voy a poder ver al rey? Akadosh Barujú, Enoquen. Pero con Akadosh Barujú no es así. Adam, no te emperutale a ni. Una persona da una moneda, la más simple, a un pobre. Lo heu, Inmediatamente esa persona tiene el mérito de poder estar frente a la presencia divina. En el marco me dice el versículo, Es decir, yo con la justicia voy a ser visto. ¿Sí? Voy a ser visto frente a ti. Muy bien. Rabí el azar, Yahir, Perlutale, Ani, Behadar, Matzil. Vio Rabí el azar, Eliezer, perdón, le daba una moneda a los pobres y después de eso iba a rezar. Es decir, que hacía el sedaká antes de la tefila. Amar dice, está escrito, Dictiv, Ani betzedek, Ejezé panesha. Yo con justicia voy a ser visto ante ti. Primero tengo que hacer el sedaká y después voy a ver, voy a ver a Shem en mi tefila. Explica la Gemara, a continuación del versículo. Dice, Ashbiah, Beakiz de Munateja. Dijo, Rabnajma Marishad. Elutalmidejahamim. Estos son los eruditos de la Torah. Shemenadedim, Shena, Menehem, Baolamaze. Es decir, que quitan el sueño de sus ojos en este mundo. Es decir, están estudiando Torah y duelen poco. La Kadosh Baruj Hu. Y la Kadosh Baruj Hu, Mashbiyan, les jura, Nizib, o les harta, perdón, les llena, Nizib, Ashishina, del resplandor de Ashishina, la Olamabá, en el mundo venidero. Amar, Rabi Yohanan, dijo Rabi Yohanan, ¿qué significa lo que se ha escrito? Malvea Shem, ponendal. Es decir, cuando prestas, prestas Shem, tiene, tiene gracia con el necesitado. Y el malemikrakatub, y el sharleombró. Si no fuese porque se ha escrito, yo no podría decir algo así. Yib, Yahol, ¿por qué? ¿Cómo sería? Ebed lo ve, leish mal ve. Es decir, cuando Ashem pide prestado de la persona para que se lo vea al pobre, cuando una persona pide un préstamo, se está, se está hipotecando con la persona que le dio el préstamo. Y es como si fuese su siervo, que está diciendo, que Ashem es tu siervo. Y no fuese que está escrito, entonces no podríamos decir algo así. Amar, Rabi Yabaraba, dijo Rabi Yabaraba, Rabi Yohanan, Rabi Yohanan preguntó, está escrito, Es decir, no va a servir para nada la riqueza que tienes en el día en el cual Dios va a estar enfadado. Y la sedaca salva de la muerte. Y está escrito, Es decir, no van a servir los depósitos de maldad en ese día en el que Dios va a venir a ver cuáles son tus acciones. Otra vez, y la sedaca va a salvar de la muerte. ¿Por qué dos veces dice el versículo y la sedaca te salva de la muerte? Uno es porque la sedaca te salva de una muerte rara. Es decir, de una muerte no natural, de una muerte prematura. Y la otra es que la sedaca te salva del juicio del veina. ¿Y cuál de los dos versículos es el que te salva del juicio del guinam? Audictiv, eso que está escrito ve ebra, aquel en el cual está escrito la palabra ebra. Dictiv, yom ebra a yom au. ¿Por qué? Porque dice un día de ebra, ebra es un día de conmovedor, de conmoción. Será ese día. Muy bien, nos dice la Gemara ¿Cuál es entonces el versículo que salva de la muerte extraña? Not na, ve no yodea le mi not na. Es decir, ¿qué tipo de sedaca es la que te salva de la muerte extraña? Cuando tú das y no sabes a quién ve no yodea le mi not na y no sabes a quién se lo has dado. Not la, ve no yodea mi minotel mi minotla y el que lo recibe no sabe de quién lo recibe. Ahora, not na, ve no yodea le mi not na le afuque mi de marugba es decir, cuando nos explica y nos dice que da y no sabe a quién le da. ¿A qué viene a excluir? Viene a excluir lo que hacía marugba. Marugba iba y ponía en las puertas de las personas una bolsa con dinero. Entonces, él sí sabía a quién le daba. Not la, ve no yodea mi minotla recibe y no sabe de quién recibe. La fuque mi de rabiaba para excluir lo que decía rabiaba. ¿Qué hacía? Ponía monedas en su pañuelo y lo echaba para atrás para que vengan los pobres y pudiesen coger el pañuelo. Él a ejir le hábit. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Dice que la persona le dé a la cupada y él pone ahí y de la cupada se reparte, no sabe quién dio y no sabe quién recibe. Así preguntaron. ¿Qué tiene que hacer la persona para que por medio de esto tenga el mérito y tenga hijos varones? Rabi eliezer dice que reparte su dinero o monedas a los pobres. Porque cuando la persona hace que abunde la sedacá, entonces a le da hijos le da hijos le da hijos. Rabi Dice que alegra a su esposa para la mitzvá, es decir, en el momento en el que tiene relaciones con ellas. que la persona no dé ni siquiera una moneda a la cupada de la sedacá, a no ser que el encargado sea alguien tan fiel como rabijanina hananía venteradión. Y ha ambrinan aquello que dijeron de dimen mané ale que rabijanina venteradión. Es decir, que sea un encargado como rabijanina hananía venteradión. Amar rabi abau, dijo rabi abau, amar Moshe delante a el señor del universo. Amar a es decir, cómo vamos a elevar el cofer la sedacá cómo vamos a elevar el capital de Israel. Le dijo con ¿qué quiere decir kitizá? Toma de ellos cofer la sedacá, coge de ellos dinero para la sedacá. ¿Ven? Como dice la parasha de kitizá, cuando eleves la cápita del pueblo de Israel. Amar rabi abau, dijo rabi abau, le preguntaron a shlomo ameles, ven David, adeja encojá del seracá, ¿sad dónde llega la fuerza del mérito de la mitra de la seracá? Amar que esparció el dinero que le dio a los pobres. Entonces, su justicia permanecerá para siempre. karno tarum y también se elevará su reinado con honores. Rabi abba amar meheja. Rabi abba dice aquí, aquí tenemos que entender la grandeza de la fuerza de la sedacá. Dice el profeta Yeshayá, dice el que hace así que va haciendo sedacot y habla con rectitud meromim yishkon meromim yishkon es decir yishkon betach va a estar asentado con tranquilidad como si estuviese en un lugar elevado en el cual nadie le puede alcanzar. Mechadot selayim misgabó ¿Por qué? Porque dio su pan y sus aguas de manera fiel. Tenemos que aplicar el versículo. Matam, ¿Cuál es el motivo? Meromim yishkon metzadot selayim misgabó ¿Qué significa? Que meromim yishkon en las alturas está residiendo y las selayim las monedas son lo que le dan su confianza. Mishkon de aquello que dice lahmón atam memab nemanim que dio su pan con fidelidad y su agua es por eso mi peneshenatam lahmola a ni quien ishkahu me memab porque dio su pan a los pobres entonces es que recibió agua de Hashem es decir la tranquilidad a todos. Amar Rabi Abbao dijo Rabi Abbao le preguntaron a Shlomo a Melech ¿Quién es el que tiene el mérito de tener el mundo venidero? Amar le dijo todo aquel que según se va haciendo más anciano va recibiendo más kabod ¿Por qué? Por su sabiduría por su anciandad zakán perdón zakén sabemos que es cuanto más sabio te haces y más honor infundes en los demás eso es lo que hace que tengas el mamá nos cuenta la cámara y ha de Yosef como ocurrió con Yosef ver el rabí el hijo del rabí el rabí se enfermó ingid ¿qué quiere decir ingid? muerte clínica ¿sí? Amarle abúa Mayhazid ahora volvió de la muerte clínica se recuperó le dijo su padre ¿qué viste? el túnel que había la luz al final del túnel le dijo Mayhazid Amarle le dije vi un mundo al revés ¿qué quiere decir? elionim le mata le mala los que están aquí arriba están abajo en el mundo de la verdad y los que están abajo están arriba es decir los que están aquí por su poder su riqueza etcétera en el mundo de la verdad no sirve para nada los que están aquí que son pobres que están que son pobres y que y que están rebajados ellos están arriba son los importantes en el mundo venidero Amarle le dijo su padre Olán Barú no viste el mundo a reverir viste el mundo con claridad Anán nosotros los Talmideja Jajamim ¿dónde estamos en toda esa historia? Ejijazid Jajitinan ¿dónde nos viste? Amarle le dijo de la misma manera que nosotros estamos considerados aquí que somos honrados también somos honrados ahí añadió Yosef el hijo de Rabí Yoshua otra historia a su padre Shammati yo escuché en los cielos que así decían Afortunados el que llega hasta aquí y su estudio lo tiene en su mano es decir que conoce su estudio que hizo en vida de memoria de Shammati y también otra cosa que escuché así decían Aquellos que fueron asesinados por el gobierno no hay nadie que se puede ninguna criatura puede estar junto al lugar donde ellos están parados Maninu ¿quiénes son estos Arugemaljud? Ilema Rabi Akiba y sus compañeros los diez condenados a muerte por el reino Mishuma Arugemaljud Betulo solamente no se puedes acercar a ellos porque fueron condenados a muerte por el reino o ejecutados por el reino y por nada más es decir ni siquiera en vida podrías estar al lado de ellos Shita evidentemente Belabajinami aunque no les hubiesen matado el reino entonces ¿quiénes son los Arugemaljud? Arugemaljud es decir los dos hermanos que entregaron su vida para salvar a una joven es decir iban a atrapar a una joven y seguramente violarla ejecutarla etcétera etcétera por un crimen y ellos vinieron y dijeron no fuimos nosotros los que hicimos el crimen se entregaron para salvar a esta vida de Israel y por eso ellos están tan arriba que nadie puede acercarse a ellos Tania así se enseñó en una veridad Amarla en Rabban yohanan Benzakai de Talmirab le dijo Rabban yohanan Benzakai de sus alumnos Banai hijos míos que es eso que dice el versículo que significa dice el versículo sedaká teromem goy la sedaká eleva al no judío y la y el jesed la bondad para los pueblos es una transgresión ¿por qué no dice sedaká la jesed teromem goy ¿por qué no dice junto? la sedaká y el bien elevan al goy al goy y a los pueblos dice Nahaná Rabí el azar de Amar así respondió Rabí el azar sedaká teromem goy la sedaká eleva al goy el israel es decir eso es el pueblo israel más el sedaká los actos de sedaká que hacen israel tienes como tú israel un goy una nación única en la tierra y la bondad a los pueblos es una transgresión mientras ellos hacen esto sedaká etcétera están transgrediendo es una transgresión para ellos porque lo hacen únicamente ¿para qué? para elevarse con ella para conseguir honores como dice el versículo en el libro de Ezra es decir para que sean los que acercan sus ofrendas a los dioses ¿sí? y que recen al rey viviente y a sus hijos es decir ¿qué pasó? que Ezra le pidió a Nebuchadnezzar le dijo no eso es otra ahora vamos a contar pregunta a la cámara ¿y aquella persona que da sedaká para que recen por él no se llama sedaká? Beatania si está enseñando una veraitá Jaumer el que dice yo doy esta moneda para que viva a mis hijos o para que tenga el mérito del mundo venidero es una persona es un justo entonces dice no hay dificultad es decir uno está hablando de un judío que lo hace lo hace en su corazón al fin de cuentas es de Shem Shamay y en caso de que no ocurra lo que él está pidiendo de todas formas dice ok estoy contento que hice la mitzvá pero los odekos Javim los idólatras si dan para conseguir algo y no lo consiguen se arrepiente de lo que hicieron así respondió a la nación al pueblo tienes como tú Israel una nación única y el jesed a los pueblos es una transgresión toda tzedakah y bondad que los pueblos hacen es una transgresión para ellos porque lo hacen únicamente para que se alargue su reino por medio de ello como dice le dijo Daniela es decir ¿qué le dijo Daniel? Daniel le dijo que haga tzedakah dice tu rey tu rey mi consejo para que te vaya bien y que tus transgresiones queden redimidas por medio de la tzedakah o a lo mejor por medio de esto vas a poder estar en paz na na raban gambriel ramad respondió raban gambriel y dijo sedakah teromem en realidad ¿por qué hizo esto Daniel? y estaba prohibido dice porque Daniel sabía que el pueblo Israel lo estaba pasando mal no tenían comida no tenían bebida entonces ¿qué hizo? dijo ok ¿sabes cómo te vas a redimir? dale comer a los pobres ¿a quién le iba a dar de comer? al pueblo judío y así les iba a dar comida entonces vino raban gambriel y dijo sedakah teromem goy la sedakah eleva a la nación elu Israel es el pueblo Israel está escrito umikameha Israel goy perdón umikameha Israel quien es como tú pueblo Israel una nación única jesed leumim jatad la bondad es una transgresión para los pueblos toda sedakah y bondad que hacen los idólatras es una transgresión para ellos porque lo hacen únicamente para que para enorgullecerse de ello todo el que se enorgullece es castigado es decir una persona que se enorgullece así se le llama burlón ose be'aberat zadon be'aberat elaginam be'ebrat perdón dice e'afe con la hebrá de zadon es decir abalose ha'oserra el que hace mal el que hace mal por causa para conseguir su orgullo para elevar su orgullo se le llama ish zadon y en hebrá cuando dice hebrá se refiere al geinam el día de hebrá dijimos de conmoción es ese día nosotros todavía necesitamos aquello que explicó que la tzedakah eleva a los pueblos es el pueblo de Israel tienes como tú Israel un pueblo único la bondad de los pueblos es la transgresión toda la tzedakah la bondad y la justicia que hacen los pueblos los idólatras se considera como una transgresión para ellos lo hacen solamente porque para despreciar al pueblo de Israel por medio de ellos como dice el versículo vayabó vayas Hashem kashr diber et jatatem es decir es decir esto también está traído en el libro de Daniel si no me equivoco o de Ezra a ver que lo encuentre bien vayabó vayas aquí está yermiyahu perdón bien dice que aquello que el juramento que hizo Nebuzar Adán y que por ello hizo tzedakah lo que hizo fue elevar el enfado contra el pueblo de Israel es decir si él que es un malvado y hace tzedakah entonces eso es una acusación contra el pueblo de Israel es decir la tzedakah y el jesed que los pueblos hacen es un pueblo es una transgresión para ellos es decir prefiero la explicación que dio más que mi explicación y vuestras explicaciones porque él hace depender la tzedakah y el jesed del pueblo de Israel fue elaborado y a los ídolatras solamente les hace depender las agresiones pregunta la camarada ahora de aquello que dijo se entiende también que también el mismo también él dio una explicación a este versículo cuál es la explicación que él dio al versículo todavía no la hemos visto de Tania como se enseñó una veredad que se tiene que explicar este versículo que que igual que la ofrenda de Jatat expía las faltas del pueblo de Israel la tzedakah expía las transgresiones de los pueblos del mundo hasta aquí llegamos en esta página mañana continuo a la tzedakah de la tzedakah de la tzedakah y el jesed 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 de la tzedakah y el jesed